Tú eres el amo del alma Realmente la vi Todo camino por nada Estás siempre conmigo Recuerda un poquito Que te hizo vivir Si después de sentir el pasado Me miras de frente Y me distraeré Te diré El alma en la mano Que puedes quedarte Por él yo te llevo Corazón Corazón No me quieras matar el corazón 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 No me quieras matar el corazón Cuéntame quién te pasó Cuéntame quién te pasó Cuéntame quién te pasó Corazón 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 Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Arrastra la salaria, se va a ver tu locura Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna